La Celeva ha decidido tomar un camino inesperado tras su separación matrimonial de Alejandro Albalá. Una decisión que no le gustará nada a su madre, Isabel Pantoja. Han pasado menos de diez días desde que Chabelita Pantoja anunciara que su relación con Alejandro Albalá había llegado a su fin. Pocos días después era el de Santander el que, mediante un comunicado remitido a los medios, confirmaba que lo suyo con la hija de Isabel Pantoja no se había conseguido sostener. Ni siquiera con los continuos intentos de la pareja por salvar su matrimonio. Reconciliaciones y peleas que la pareja vendía a golpe de talonario. El pasado sábado, Alejandro comparecía en Sábado Deluxe para explicar, de forma minuciosa, los porqués de su separación. Entre otros asuntos, el futuro piloto aseguró que Chabelita le había sido infiel hasta en siete ocasiones y que, durante su relación, había sufrido las burlas y el macho. Chaque continuó por parte de ella y de su entorno más próximo. Revelaciones que llegaron al momento más álgido cuando Albalá reconoció que su ex le hablaba de los miembros viriles de sus excompañeros para provocarme. La respuesta de Isa no ha tardado. Lo hace en la portada de la revista Lecturas de este miércoles. En una sorprendente exclusiva, la hija de Isabel Pantoja no sólo advierte que acudirá a los tribunales para defenderse de los ataques de Alejandro, sino que asegura que ha retomado su relación con Alberto Isla, he vuelto con Alberto, el padre de mi hijo. Se trata, sin duda, de una decisión que no habrá sentado bien a su familia. Es Vox Populi que ni su madre ni su hermano Kiko, quien llegó a tildar de pelopolla, aceptan a Alberto en sus vidas. Será el principio de una nueva separación. Alejandro Albalá había llegado a su fin. Pocos días después era el de Santander el que, mediante un comunicado remitido a los medios, confirmaba que lo suyo con la hija de Isabel Pantoja no se había conseguido sostener. Ni siquiera con los continuos intentos llegaron al momento más álgido cuando Albalá reconoció que su ex le hablaba de los miembros viriles de sus excompañeros para provocarme. La respuesta de Isa no ha tardado. Lo hace en la portada de la revista Lecturas de este miércoles. En una sorprendente, entre otros asuntos, el futuro piloto aseguró que Chabelita le había sido infiel hasta en siete ocasiones y que, durante su relación, había sufrido las burlas y el machaque continuo por parte de ella y de su entorno más próximo. Revelaciones que la pareja por salvar su matrimonio. Reconciliaciones y peleas que la pareja vendía a golpe de talonario. El pasado sábado, Alejandro comparecía en Sábado Deluxe para explicar, de forma minuciosa, los porqués de su separación. La celeba ha decidido tomar un camino inesperado tras su separación matrimonial de Alejandro Albalá. Una decisión que no le gustará nada a su madre, Isabel Pantoja. Han pasado menos de diez días desde que Chabelita Pantoja anunciara que su relación con Alejandro